Un destino para despedirme algún circuito. Una centésima de tu vida que recuerdes. Pues sobre todo recuerdo cuando pasé la línea de meta de Valencia, que ese primer momento fue genial. ¿Cómo es un día de trabajo en el Vox? Un día de trabajo en el Vox pues es tranquilo cuando todo va bien y un poco ajetreado cuando hay más problemas. ¿Y qué sientes cuando atraviesas la meta? Cuando atraviesas la meta, pues depende del resultado, siento diferentes cosas, pero normalmente pues contento por haber terminado la carrera. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te caíste en esto? Bueno, pues ese momento solo pensar en no soltar la moto porque hubiera sido peor y sobre todo es difícil de pensar porque tenía tantos pensamientos y entrar al Vox que se había hecho la moto, qué me había hecho yo, o sea que fue un cúmulo de cosas que me entraron en los nervios. ¿Y luego qué te pareció ganar esta carrera? Bueno, luego pues salí y me encontré bien. Vi que podía ganar la carrera y dije, ¿por qué no? No, seguramente si me hubiera caído me hubieran avasallado por todas las partes, ¿no? Pero bueno, gané la carrera y fue un punto muy importante para el campeonato de cara ya a la última carrera.